Última vuelta, entramos en última vuelta, últimos 4.000 metros para este hombre, para Rubén Chaos, oímos rugir a la grada, va a conseguir por fin esa tan ansiada, soñada victoria y a buen seguro que la dedicatoria irá para una pequeña, para Julia, nacida en noviembre del año pasado, el primer retoño de un joven, Rubén Chaos, y seguro que esa victoria va a ir dedicada a ella. Silencio total en el box porque no quieren ni mirar a la pantalla. Impresionante, ahí está Rubén Chaos, completando los últimos metros, pilotando como nadie, con esa forma agresiva característica de Rubén, y es que seguro que estará pensando, por favor, que no pase nada, que no se me rompa nada, y los errores quedan para otros momentos, ahora va a ser todo, bueno, pues alegría y satisfacción, porque todos los pilotos luchan, pero Rubén ha luchado de nuevo por volver hacia esa posición natural, y es luchar por las victorias en el campeonato del mundo. Todo el equipo en el muro ya para celebrar el triunfo de Rubén. Pues ha hecho una carrera casi perfecta sin ningún error, ¿eh? Ningún error para Rubén, ahí lo tenemos, en frente de la cabina de comentaristas de Telecinco, como sale derrapando de ese viraje, última frenada, curva de izquierdas, y atención porque Valencia va a estallar, Valencia va a arder, Rubén Chaos que cruza la meta, y se lleva la victoria, fenomenal, victoria de Rubén Chaos, mundial de Superbikes, campeonato del mundo, Valencia, y vemos como frena, bueno, 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 enhorabuena, por fin llegó esa victoria, no tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir, nos vamos a Bahrein con la Fórmula 1, con esta increíble victoria de Rubén Chaos.